Nacional 502, en la provincia de Ciudad Real... ...un absoluto espectáculo, que por más veces que lo recorras nunca te cansas... ...porque siempre encuentras maravillas y minas escondidas como esta. Ruta repleta de curvas, repleta de secretos, con carreteras espectaculares y que se disfruta muy, muy mucho. Así que, ¡empezamos! Música Este es el trazado de la ruta... ...hasta la zona de la Nacional 502 y vuelta por unos parajes y unos lugares que ahora os enseño. Música Arrancamos por medio de la dehesa de la provincia de Ciudad Real, que también tiene sus zonas de dehesa... ...en busca de la localidad de Abenojar y en busca de una carreterita con zonas de monte prácticamente vírgenes. Música Ya veis que carreterita, más resultona, con un paisaje de dehesa donde, según qué momentos, observar caza no es para nada difícil. De hecho, está sembrado de fincas... Música Y la verdad es que es una carreterita que me gusta bastante. Música Música Abenojar, y junto a la localidad de Abenojar, muy muy cerquita, en concreto en la localidad de Cabezalados, podéis visitar haciendo esta ruta, esta maravilla. Música Minas de San Quintín, una gran explotación minera, que os enseño un poquito desde lo alto, sin explotación ya desde los años 60 o 70. Minas de plata, minas de plata y plomo me parece que era, como tantas y tantas hay en la zona próxima al Valle de Alcudía y ya en Sierra Madrona. Pues estos son los restos. Una verdadera chulada. Música Una explotación bastante importante que tuvo, y que podéis acceder libremente, que tuvo su propio poblado, que se ubica entre las localidades de Cabezalados y Villamayor de Calatrava. Música Si no recuerdo mal, explotó la empresa Peña Arroya, y tenía su propia línea de ferrocarril que enlazaba con la que se dirigía a Córdoba y Sevilla a trasladar el mineral. Música 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 Y la niña, como no. Música 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 Hoy en día tienen una utilidad, o cierta utilidad como gravera, y están acondicionando algunas zonas, y luego pues como veis se mantienen en absoluto de sus, ahí tenéis una panorámica, al fondo una de las partes del poblado, también habéis visto ahí como algunas de ellas se conservan como graveras, se extrae el material lavado de la explotación, se conserva como gravera, y ahí todavía grandes montañas, del material sobrante que se extraía, y de las piscinas del lavado. Música Música Y ahora ya sí, seguimos rutita, desde ese punto, continuamos en dirección a la localidad de Fontanosas, no sin antes echar un vistacito al estenuado río Tirte afuera. Música Ya veis con que poquito se conforma el río Tirte afuera para llevar agua. Música Música Continuamos por la CR424 adentrándonos hacia el interior de toda esta zona de montes, que está aquí lindante con lo que viene a llamarse la Solana de Arcudia, que es la línea montañosa que separa toda esta franja de montes del Valle de Arcudia. Música Música Mezclas de valles con dehesas, de zonas de encinas bastante aligeradas de vegetación, con zonas de vegetación de quejigo y chaparro, bastante tupido, muy, muy bonito, y la carretera, bueno, un poquito irregular, pero ciertamente disfrutona, y sobre todo por la belleza del paisaje. Música Como veis se llega también a extensos pinares, es un paisaje muy bonito, merece mucho la pena acceder aquí, porque es verdaderamente sorprendente la zona en la que ya te vas aproximando al río Quejigares y a las localidades fontanosas, como se convierte en una vegetación verdaderamente exuberante y sorprendente. Música Música Y el río Quejigares, embutido en un valle precioso, Música Fontanosas, una pequeñísima localidad, aquí al borde ya del Valle de Alcudia, donde se puede acceder directamente a la carretera que va a Brazatortas, al mismo borde del Valle de Alcudia, o continuar en dirección a Almadenejos, y nuestro siguiente objetivo, que ahora lo veréis desde el aire. Música Continuamos atravesando toda esta maravilla de bosque mediterráneo absolutamente salvaje, ya veis que no te encuentras con nadie, y está en un estado de conservación espectacular, cuatro explotaciones ganaderas, sin mayor trascendencia, y todo lo demás virgen. Música Como veis, y no es menos importante, el estado del asfalto en cuanto a herencia es muy bueno en esta carretera, quizá un pelín irregular, pero tiene toda ella doble vionda. Y en este punto nos desviamos, hay que tenerlo marcado en el mapa, nos desviamos a la antigua carretera, a la antigua C424, a ver la mina del entredicho, que oh, milagro, está vallada por no sabemos quién, porque eso de luego no es una valla de la instalación, pero observad qué maravilla, vista desde el aire. Música Mina y embalse del entredicho, la mina es, digamos, la masa de agua más grande, que es una explotación a cielo abierto que ya está inundada, y el dique de la presa del entredicho, que lo tenéis justo antes. Música Todo esto se ubica muy, muy próximo a la localidad de Almadenejos, ya en todo lo que es la comarca de Almadene, y efectivamente es una de las minas pertenecientes a minas de Almadene. Música Ahí a la derecha, a la izquierda, perdón, arriba, veis el trazado del ferrocarril Fibarreal Badajoz. Música Y mirad el entorno, comarca absolutamente espectacular, ahí veis la carretera actual, que se ve desde arriba, plagada de caza, plagada de naturaleza, y, como digo, quizá en un estado de conservación bastante, bastante óptimo. Música Música Observad por dónde discurre la todavía activa línea de ferrocarril, ciudad real en Badajoz, de las pocas líneas de España que deben de quedar seguramente sin electrificar. Música Y fijaros qué maravilla de paisaje para continuar con nuestra rutilla. Observando lo que es, lo que queda, que es muy bonito, de la mina del entredicho. Música Volvemos a salir por esta casi salvaje, antigua carretera, que como veis tiene acceso, está conservada, y esa valla no es de la mina, debe de ser de algún ganadero, que de su mano mayor, cosa que suele ocurrir bastante en esta zona, pues ha decidido cerrar una zona que es de acceso libre y que se podría acceder, pero bueno, con nuestro dron solventamos el problema y no entramos en mayor polémica. Música Como veis se retoma nuevamente la carretera, hay unos paneles fluorescentes que sirven de referencia para encontrar la salida, y si no Google Maps, y si no me preguntáis en los comentarios y os digo cómo acceder. Música Y nuevamente, un poquito más adelante en la carretera, en sentido Almadenejos y Almadén, accedemos para que veáis lo que son las instalaciones que aún se conservan de la mina del entredicho. Música Como todo lo que son minas de Almadén, que pertenecían a la sociedad Arrayanes, están cerradas, sin explotación, y ya veis que, bueno, digamos que las instalaciones son bastante modernas, es decir, que no hace relativamente tantos años que aguantan estas minas en explotación. Y evidentemente, pues esa costecita que estáis viendo delante es la que llega al entredicho, pero eso sí que estaba vallado y cerrado por seguridad, por lo que es la propia mina, no era una valla como en el caso anterior que presumimos que era de aquella manera. Música Retomamos la parte final, en dirección a Almadén, a enseñaros otra de las grandes atractivos y de las cosas que podéis hacer en una rutita motera por la Nacional 502. Música Salvamos el cruce de la localidad de Almadenejos, que es curiosa, está como amurallada, una muralla relativamente moderna, ya la veis ahí, pero sí, está todo el perímetro del municipio con un muro. Música Y esta parte me encanta, esta parte es la parte de acceso, la parte más próxima a la localidad de Almadén, de la C424, y de verdad que es flipante, nos regala maravillas como esta. Música Río Valdeazobes y su antiguo puente de la carretera y todo el entorno que ya veis que es brutal. Música Y seguimos un poquito más hacia Almadén, que aún quedan algunos kilómetros. Música Y aquí estamos, en la localidad de Almadén. Música Como veis, es auténtico espectáculo natural, con la única plaza hexagonal que hay en toda España, que también la podéis visitar, pero en este caso me voy a concentrar en enseñaros su principal atractivo, que es la visita guiada al interior de las minas de Almadén, minas de extracción de cinabrio, del mineral del que se obtiene el mercurio, que son, han sido las mayores de Europa, minas explotadas desde la época de los romanos y como veis, estas son las imágenes de una visita guiada que podéis disfrutar en vuestra rutita. Música Es una simulación de exhibición pero real en la galería, en la primera planta, la, digamos, de las subterráneas la más superficial, donde se conservan para exposición, restaurados, gran cantidad de útiles y de instrumentos y maquinarias de extracción, enseñándoles lo que son las galerías y este artilugio primitivo que servía para extraer el mineral de hasta 700 metros de profundidad. Música Brutal, todo esto lo vais recorriendo con un guía Música Música Y causa una sensación importante de lo que es realmente ese tipo de explotación minera. Debe ir a coger cita por internet, de coger fecha cuando preparéis vuestra rutita. Ahí tienen los montacargas, los barrenos, las últimas instalaciones ya exteriores para el tratamiento del mineral, en fin, toda una pasada de visita a la localidad de Almadén entre otras muchas cosas que podéis elegir para continuación y entre Malagón, o sea, perdón, y entre Almadén y Agudo entre Almadén y Agudo disfrutar del tramo de Nacional 502 más espectacular. Música Hemorragia de curvas con pavimento bastante abrasivo que aunque veáis esas grietas y esas manchas la verdad es que no tienen al final ninguna trascendencia en medio de un paisaje de esa manchega bastante espectacular. Música Como veis es brutal, la carretera es brutal. Como siempre os digo y la recomendación no hagáis locuras, no es un circuito, así que el secreto es encontrar el equilibrio entre disfrutar el trazado de la carretera y disfrutar el espectáculo del paisaje que ya veis que es una barbaridad. Música Música De locos, como veis de locos el trazado de la Nacional 502 y de ahí de agudo nos vamos a la Puebla de Don Rodrigo y a degustar la ruta observando este espectáculo. Río Guadiana Puebla de Don Rodrigo El incomparable espectáculo de los Peñones del Chorro de la sierra que separa la Puebla de Don Rodrigo que no me canso de que separa la Puebla de Don Rodrigo de Arroba de los Montes que no me canso de grabar desde los aires y fuera de las zonas protegidas el meandro que el Guadiana hace a su paso por esta zona. Música 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 Lugar impresionante ideal para finalizar una ruta para disfrutar de sus colores tanto en primavera como en verano como en otoño o en invierno o en invierno simplemente espectacular absolutamente espectacular la marca del agua ferruginosa que discurre a través del Peñón del Chorro y toda una serie de formaciones que va generando el río Guadiana a su paso desde hace infinidad de miles de años nos permiten terminar una ruta como siempre en el mirador del Peñón del Chorro volando el dron y disfrutando del amanecer del atardecer Música Música Y qué mejor manera de disfrutar del final de la ruta después de las sensaciones intensas que nos ha dejado la Nacional 502 después de disfrutar de las imágenes del Peñón del Chorro que atravesar esta carreterita que une el pueblo de Don Rodrigo con Arroba de los Montes que como veis está perfecta entre una de las zonas de pinares más espectaculares de la provincia y muy próximo al abedular de Río Frío la zona protegida de Río Frío que es el abedular más al sur en la zona más digamos cálida del continente europeo Música y con esta maravilla y abordando el cambio de rasante que nos lleva al valle donde se incrusta Arroba de los Montes que lo tenemos justo ahí debajo hasta la siguiente rutilla Música 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 Gracias por ver el video.